Qué alegría ha sido esta semana poder compartir con ustedes un tema en el cual la claridad de la Biblia nos lo ha dejado totalmente esclarecido. Los muertos no saben nada, los muertos duermen. Todos los muertos, buenos y malos, que eso los va a juzgar Dios, están enterrados en sus tumbas, hechos polvo, y nadie sabe absolutamente nada. La mentira que nos vendió Satanás es que si hay vida después de la muerte, porque algunos están en la presencia del Padre, otros están en el purgatorio, o en el cielo, o en el infierno, y eso no tiene fundamento bíblico. Y ojo, cuidado, predicar esto es la base del espiritismo. Habrá apariciones en donde el diablo va a engañar a los hijos de Dios con base en esta mentira. Me ha parecido muy bien que hoy expliquemos algo que no vino durante el folleto, pero que lo vamos a dar como una herramienta más, y es con respecto al fuego eterno. Cuando cae el fuego eterno, la Biblia dice que serán atormentados día y noche por siempre, por los siglos de los siglos. Es muy importante que acabemos ese punto el día de hoy, que se titula Para estudiar y meditar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Muy pronto, en la plataforma patreon.com barra inclinada, Daniel Herrera, usted podrá disfrutar de un programa en vivo en donde hablaremos sobre la parábola del rico y Lázaro, que es una parábola que mal entendida pareciera que dos muertos están hablando. Así que, por favor, suscríbase a Patreon y envíe su donativo para que pueda haber ya muchos otros temas que se están dando. Es una plataforma de capacitación. Hay temas de Biblia, temas de crecimiento familiar y temas de liderazgo y emprendimiento. Texto para hoy. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recuerden que las traducciones de la Biblia vinieron del hebreo, del hebreo pasaron al latín o al inglés, luego al español, y en medio de esas traducciones, este es un texto que no quedó bien traducido. ¿Por qué? Si el diablo, la bestia y el falso profeta van a arder por los siglos de los siglos en un fuego eterno, eso va en contra del carácter de Dios, porque saldremos de la ciudad y miraremos siempre un lugar donde hay un fuego ardiendo. Ah, ya se están quemando por la eternidad. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? Es tomar este texto, que se ve medio oscuro, con textos mucho más claros. Primer punto, fuego eterno del Dios eterno. Se llama fuego eterno porque vino de Dios. Es un fuego que destruye. Es un fuego distinto. Recuerden en el Monte Carmelo, cuando está Elías, y desciende fuego del cielo, fuego eterno, y destruyó la roca con la que se hizo el altar, el buey, la leña, y lamió el agua, dice, porque se llama fuego eterno, porque viene del eterno. Pero hay una claridad bíblica en el libro de Judas para poder entender por qué se lo llama fuego eterno, y nos ayuda a clarificar este texto. Ah, qué claridad. Este texto nos ayuda a aclarar qué es lo que está diciendo Apocalipsis 20. Sodoma y Gomorra les cayó el fuego eterno, pero todavía no están ardiendo. Ya se apagaron inmediatamente. ¿Por qué se llama fuego eterno? Porque la destruyó totalmente y por la eternidad. Lo que está diciendo estos textos, que usted dice que serán atormentados día y noche, es porque les cayó el fuego eterno y los va a destruir para siempre. No es porque estén ardiendo para siempre delante del Señor. Qué bueno que Dios es lindo en hacer las cosas bien hechas. Y esta semana nos ha quedado claro el estado de los muertos. No olvide solicitar la píldora de los viernes a este teléfono. Disfrútela y compártala, que es un mensaje para comenzar el Santo Sábado. Oremos. Buen Señor, gracias por las bendiciones del estudio de esta semana. Y ayúdanos a ponerlas en práctica y a prepararnos y estar listos para cuando vengan los engaños del espiritismo. En el nombre de Jesús. Amén. Con la cámara de Yoli Camacho, soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Música Gracias por ver el video.